Despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Má, mime despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe Se dice en el barrio, que tienes un don, de moverte no pares Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo, no quiero perderte, estoy convencido Sé que te gustó, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura, súper petit, elite, mi first beat Actriz con los demás, pero para mí, Pamela, llegó tu Tommy Lee Súper entrenada, así que frayme todo esto aquí Yo no, quiero amores, solo estos talentones, al rato voy a hacer que te abandones Mujeres hay millones y varían las opciones, nada de emociones Pero todavía no, te quites los maones y por el momento, baila lento Posella pa' dentro, demuéstrame tu talento Todos te quieren, pero yo los abriento Me gusta como está, no necesito aumento Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe, se dice el barrio Que tienes un don, de moverte no pares Este no soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pegamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Así que te lo soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pegamos más el tiempo Tú eres un misterio, ma, dentro de un enigma Caíste en mis brazos y ya no será la misma Se suelta el pelo, vamos a derretir este hielo En noventa grados, pa' que cojas vuelo Matisto de hecho a mano, pero lo que esconde debajo Dice que dos pa' crear y tení un paso acá abajo Mandé una brosa pa' acá abajo, todas mis regalos Le puse una meloche pa' que se vaya a todos los manos Báilame despacio, no mires el reloj No quiero que la noche acabe, se dice el barrio Que tienes un don, de moverte no pares Este no soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pegamos más el tiempo Muero por tenerte, siempre conmigo No quiero perderte, estoy convencido Este no soy, y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, como yo en ti, habla claro, no pegamos más el tiempo Ah, Santos, Dineri, Dining Revolucionario, déjame saber, si te vas conmigo con Dineri Aquí estás, ya no puedes detener Gracias por ver el video Gracias por ver el video